Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado del poder Tírate un cable a tierra Y si tu corazón ya no va más Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un barco en alta mar Tírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta vos Bajo la luna, bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del freak Que está deseoso de volarte la cabeza En un par de minutos sale el sol Si ya no hay nada que anestesie tu dolor Si no llegas, si no alcanzas a verme Tírate un cable a tierra No creas que perdió sentido todo Lo dificulta es la llegada del amor No hables de más Escucha el corazón Es acercándome hasta vos Y yo estoy acercándome hasta vos Bajo la luna, bajo la luna Bajo la luna, bajo la luna Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tirado un cable a tierra Tirado un cable a tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!